Vamos aprendiendo y empezamos, vamos con los sapitos, voy a ver cuántos sapitos, brincan los sapitos, pero como los sapitos no están en la tierra, están en el agua, nadan los sapitos, a ver, naden los sapos en la laguna, cuando cae el aguacero, uno susan capucha y otro susan sombrero, mirando aquí, mirando allá, haciendo así como hago yo, corococó, corococó. La sapa, a ver, la sapa estaba lavando, yo lava, la sapa estaba lavando los calzones para el sapo, la sapa que se descuida y el sapo que se los pone, pongas el calor, eso, mirando aquí, mirando allá, haciendo así como hago yo, corococó, corococó. La sapa estaba cocinando, cocine, ¿qué cocinamos? Los frijoles para el sapo, catia, la sapa que se descuida y el sapo que se los come, pongas el calor, eso, mirando aquí, mirando allá, haciendo así como hago yo, corococó, corococó. Y luego, Benjamín, ¿qué cocinamos? Muy bien, hasta ahí Luego terminamos lo demás, ¿ya? Y ahora sí, como ya hemos Calentado un poquito el cuerpo Va a marchar un ratito Y le voy a contar, mientras usted marcha Le voy a contar cuál es el trabajo Del día de hoy Yo le voy a dar una consigna Marche, adelante Atrás Marche atrás Hasta llegar a su amiguito El amiguito va a ser Mi compañero de hoy ¿Y qué voy a hacer? Ojitos de acá Él está atrás Y yo adelante, atrás, atrás, déjale atrás Yanina, deje su muñequito Al fondo, al fondo Ubique su camarita para poder verle Y yo he traído Mis tarjetas ¿Se acuerda de mis tarjetas? Y vamos a ver qué dice Escúcheme, usted está aquí Adelante conmigo Mire, y voy a coger una Tarjetita de consignas Aquí tengo la tarjetita Y dice Escuche Dice La hipopótamo Julieta ¿Quiere que vayas Caminando en bicicleta? ¡Vamos en bicicleta! ¡Mamete! ¡Mamete! Le da un besito Y regresa Caminando en bicicleta ¡Eso! ¡Llegué! Muy bien El que llega primero me pone un corazoncito Vamos al siguiente La siguiente consigna Escuche, escuche La avestruz agapita La avestruz agapita pide que andes en cuatro patitas Como el perrito Voy donde mi perrito En cuatro patitas ¡Eso! Le doy un beso ¡Mam! Y regreso en cuatro patitas ¡Cuatro patitas! ¡Cuatro patitas! El corazón no se olvide ¡Eh! Muy bien Vamos al siguiente Vamos al siguiente La siguiente consigna Dice Mire, aquí está Dice Dice la cabra Manuela Escuche lo que dice Alejandro, no te veo A ver Sal Deja la silla, mi amor Deja la silla Ya Dice la cabra Manuela Que saltes tan alto como puedas ¡Vamos saltando! ¡Alto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le doy un besito! ¡Mam! ¡Me le doy un besito! Muy bien Elian, no te veo trabajar Eres más grande ¡Eso! Muy bien Vamos El siguiente La escucho Vamos Uy, que tenernos de aquí ¡Uy! Al baño Mire Vaya corriendo Mire lo que dice ¿Qué tenemos? Una serpiente Una serpiente ¡Ay, para la serpiente! ¡Mei! ¡Mei! Cuando se ríe Se le ve los dientes ¡Uy! Que está demente Critica a la gente Vamos a ver Que dice la serpiente Hoy día Me escucha Y yo le veo Lo que hace Dice Dice la serpiente Julieta Que ruedes Como una croqueta Mire cómo vamos a ir Mire Se apuesta Y va rogando ¡Ay! Hasta llegar Con el muñequito ¡Eso! ¡No! Y regreso Con una croqueta ¡Ando, muchachos! ¿Ves? ¡Eso! ¿Quién lo hizo? Déjeme ver Déjeme ver Katia No lo hiciste Corre, corre ¡Emilio! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El corazoncito No se olvide poner Ya me ganaron Ahí ¡Caramba! Vamos a ver otro Otro, otro, otro Mire Mire lo que tengo aquí ¡León! 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 A ver, vamos a ver ¡Uy! Muy lindo La consigna de León Vamos a ver ¿Qué nos dice? El León Manolo Quiere que ruedes Por el suelo Como un bolo ¡Otra vez! ¡Otra vez nos toca rodar! ¡Vaya rodando! ¡Rudando! 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 ¿Vaya rueda? ¡Elián! ¿Lo estás rodando? ¡Rudando! ¡Rudando! ¡John! ¡Anda rodando! ¡Dale un beso y vienes! ¡A tu muñequito! ¡Qué bien, precioso! ¡Ah, sí! ¡Estaba casi cansada! ¡Bien, bien! Ese como rueda Vamos a ver otro Otro, otro ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Rapidito! ¡Vamos! ¡Otra consigna! ¡Vamos! ¡Escuche orejitas para dar! Dice ¡Uy! ¡Este! ¿Qué animalito será ese? ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono como monito! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vamos a ver lo que dice el monito! ¡Ojitos acá! ¡Ojitos, orejitas! ¡Escuchando! ¡El mono Adrián! ¡Escuche, escuche! ¡El mono Adrián! ¡Dice que te arrastres con el pompis como un como un tobogán! ¡Que vayamos caminando! ¡Así, mire! ¡Así! ¡Como cuando bajamos del tobogán! ¡Corran, corran, corran! ¡Apá! ¡Regrese! ¡A ti mismo! ¡Regrese! ¡No corriendo! ¡Regrese, regrese! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Le veo! ¡Benjamín! ¿Qué pasó? ¡Ponga corazón! ¡Chito, profe! ¡Viento que me estoy olvidando de poner mi corazón! ¡Eso! ¡Ya! ¡Sí, profe! ¡Cuando usted llega, nos pone el corazón! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Dale, Brian! ¡John! ¡Anaí! ¿Dónde te me pones? ¡Que no te pones! ¡Eso! ¡El corazón, Anaí! ¡Jeremy! ¡Bien, Jeremy! ¡Bien, Luciana! ¡Tu corazón no me pusiste! ¡No lo hiciste! ¡Ajá! ¡Sofí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡El siguiente! ¡Oh! ¿Qué será esto? ¡Vamos a ver! ¡Este! ¡Este! ¡Este está lindo! ¡Un caballito! ¡Un caballito! ¡Caballito de palo! ¡Eso! ¡Un caballito de palo! ¡A ver! ¡Ojitos acá! ¡Ojitos acá! ¡Un caballito de palo! ¡Escuchamos! ¡Mire! ¡Dice el caballo Ramón! ¡Escuchen! ¡Dice el caballo Ramón! ¡Que rujas como un león! ¡Vamos rugiendo! ¡Vamos allá! ¡Ruja, ruja! ¡Pero vaya! ¡Dale! ¡Muñequito! ¡Eso! ¡Vaya para allá donde está el muñequito! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Este le viene muy atrás! ¡Muy atrás! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Escuchamos una conciencia! ¡Ojitos acá! ¡Ay! ¡El corazón! ¡El corazón mío! ¡Me he olvidado! ¡No se olvide de poner su corazoncito! ¡Hay que ir! ¡Ay! ¡Pon la manito! ¡Porque a veces! ¡Porque a veces desaparece el corazón! ¡Miren! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡El siguiente! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Uy! ¡Ve a cómo! ¡Qué será esto! ¡A ver! ¡Quién me ayuda! ¡Lupatito! 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 Eso, regrese y ponga su corazoncito Muy bien Esos niños, pilas Muy bien, muy bien Vamos a la siguiente Vamos a ver Miren, miren lo que tengo aquí Una vacita Una vacita Escuche Ah, la vaca Lola O la vaca La vaca Lola, la vaca Lola Eso ¿O será la vacita? ¿O será la vacita? ¿O será la vacita? La vaca Lola, la vaca Lola ¿La vaca? ¿O me compró mi papá? ¿Qué será? Vamos a ver, escuche acá Dice la vaca Pepita Que saltes con una patita Con una patita Solo con una A ver, vamos saltando Y le damos un beso Un beso, 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 beso Eso Regrese Regrese, muy bien No se olvide de poner su corazoncito Su corazoncito Ahí está el mío Ya lo puse Ya, muy bien Escuche Vamos el último reto de hoy día Ojitos acá Uy, ¿qué será esto? ¿Quién me ayuda? ¡Un chanchito! 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 ¿Y ahora? ¡Un chanchito! ¡Un chanchito! Veamos qué dice el chanchito El cernito agapito Quiere que muevas tu rabito Moviendo el rabito nos vamos Así ¡Mueva, rabito! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Venga el beso! ¡Y regresa moviendo! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Va a dar! ¡Tu corazoncito, profe! ¡Ay, el corazoncito mío! Casi me olvido, Dios mío Si no fuera por esos niños ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Vamos a tomar aire! ¡A respirar! A ver, respiramos ¡A ver si le botamos, profe! ¡Botamos! Luego, luego me botan Ahorita todavía no ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Tome mucho aire para que al final me bote! ¡Una más! ¡Inhala! ¡Exhala! Y ahora sí, voy a ver quién me bota ¡Eso! ¡Vamos! ¡A la una! ¡Tome mucho aire! ¡Muchisísimo aire! ¡Uy! Voy a traerle a mi amigo Para sostenerme de él Que no me bote ningún niño ¡A las dos! ¡Tome mucho aire! ¡Y a las tres! ¡Bote! ¡A las dos! ¡Ay, casito! ¡Bien, muñequito! ¡Bien! ¡Mi osito no me dejó que me boten! ¡A ver, una vez más! ¡Proma, pero ya dejamos! ¡A ver, le dejo aquí a ver a qué le vamos a ganar, profe! ¡A ver! ¡Sentadito ahí! ¿Me ves? ¿Me das la manito? ¡Ya! ¡A ver, a la una! ¡Aquí está mi osito! ¡Que me está dando la manito! ¡A las dos! ¡Me agarro fuerte de él! ¡Muñe! ¡Y a las tres! ¡Uy! ¡Me lanzó! ¡Me lanzó! ¡Muy bien! ¡Eso, profe! ¡Yo lo puse! ¡Me han ganado! ¡Me han ganado los presiones! ¡Me han ganado los presiones!